En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros se ha referido constantemente a la propuesta de Xi Jinping, indicando que su gobierno se encargará de impulsar la comunidad de futuro compartido en conjunto, lo que ha permitido generar una cooperación de alto nivel entre ambos países, que ha sido calificada como una alianza a todo tiempo y a toda prueba. Este concepto es muy importante porque es complementario a un concepto por el cual se rige nuestra política internacional, que es el concepto de diplomacia de paz. Diplomacia de paz o la diplomacia de paz implica el respeto a la soberanía de los países, el respeto al derecho internacional y también, por ejemplo, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Plantea la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar y también el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Y todos estos conceptos nosotros los vemos reflejados en la construcción de una comunidad de futuro compartido. Seguramente por esta razón nuestro jefe de Estado le da tanta importancia a este concepto y tiene tanta acogida en los países de América Latina. Para la académica venezolana Aymara Gerdel, las relaciones estratégicas entre Venezuela y China continuarán fortaleciéndose tanto en el concepto humanitario como en el intercambio comercial, que ya el año pasado superó los 4 mil millones de dólares y sigue creciendo a un ritmo de dos dígitos mientras se continúan firmando nuevos convenios. Se han realizado cinco comisiones mixtas, se han firmado en el marco de estas comisiones, en la última visita presidencial se firmaron 31 acuerdos de cooperación y estos 31 acuerdos están vinculados a 17 sectores estratégicos para el desarrollo nacional. Adicional a eso, se han firmado proyectos claves en materia de ciencia y tecnología. Adicional a ello, Venezuela ha encontrado en China un modelo a seguir en la implementación de zonas económicas especiales y se ha inspirado en el éxito de las creadas por China hace más de dos décadas para adaptarlo a las zonas venezolanas. Creo que las zonas económicas especiales desarrolladas por China son un ejemplo de desarrollo territorial exitoso para la humanidad y nuestro país ha prestado especial atención a esta estrategia de desarrollo territorial. Es por ello que se han implementado en distintos lugares de nuestro país. Por ejemplo, una de las más emblemáticas es la que se está desarrollando en la actualidad en La Guaira y esta tiene a su vez un hermanamiento con Shenzhen, que es una provincia de China. Es un ejemplo, en este caso Shenzhen, de las zonas económicas especiales de China más exitoso por su evolución en los últimos 40 años. Venezuela está tomando como referencia estas zonas económicas especiales. La académica venezolana, experta en las relaciones entre China y Venezuela, aseguró que el concepto de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad no sólo tendrá un impacto positivo en la alianza estratégica de ambos países, como ya se ha venido experimentando, sino que resulta de igual relevancia para el resto de la región, así como para países de todo el mundo, en África o Asia. En Caracas, Venezuela, Rayli Luján, CGTN en Español.